bienvenidos a una nueva edición de la media tijera radio a través de groovy fm yo soy sergio camacho y agradecemos y saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal de groovy fm rocking the retrovives y le recordamos que tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de esta emisora y también pueden escuchar la repetición los domingos a las 9 de la mañana a través de groovy fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita ahí puedes encontrar los contenidos de audio de la media tijera en el programa de hoy vamos a platicar con helio peña flor acerca de la league scott y los equipos mexicanos que siguen vivos en este torneo ahora sí que como decía la canción de los 18 que tenía solamente me quedan dos también platicaremos del arranque de las ligas de fútbol en europa la final del fútbol olímpico en parís 2024 y mucho más así que no te despegues acompáñanos esta hora en la media tijera radio para platicar de las historias épicas del fútbol mundial y arrancamos con nuestro primer corte musical y esta es una excelente rolita de la banda argentina animal interpretando lejos de casa en la media tijera radio a través de groovy fm rockin de retrovives y seguimos aquí en la media tijera radio y ya estamos listos para entrar en materia ya está con nosotros como siempre helio peña flor hola helio bienvenido hola sergio cómo estás buenas tardes a todos pues ahora sí que como como decías tú fuera fuera del aire no con con la pena aquí sufriendo un poco de la derrota de de nuestros equipos la máquina se quedó fuera misma situación que la de los pumas aunque claro hay niveles no a los pumas y nos zarandearon gacho y pues la máquina la máquina fíjate que me sorprendió lo que habíamos platicado no le ha faltado mucho el gol al medio tiempo cuando van 2 a 0 yo dije esto ya ya estuvo porque lo que más se le complica a cruz azul es hacer goles logra los dos goles logra el empate y en los penales yo tenía confianza porque mier es muy buen portero yo dije creo que cruz azul aparte de que por el momento anímico de que alcanzó el empate creo que va a avanzar y tómala que el mazatlán del tío richi también elimina a la máquina como ves los resultados de la league scop el yo solamente queda vivo américa y más atlante sorprende el yo las las eliminaciones de todos prácticamente todos los equipos mexicanos sí sí sorprende pero también te lo estás como que lo estábamos esperando esperábamos por con las por como las formas que estaba haciendo el todos los equipos así como que la intensidad no le estaban dando cosa rara o cosa sorprendente de lo que estamos viendo ahorita en esta league scop sí que pues ahorita todo se lo va a estar llevando la mls ya solamente mazatlán y américa quedarían vivos por lo cual pues prácticamente ya se puede retomar la liga mx que ya este fin de semana incluso se va a retomar ahorita más adelante platicamos de los partidos que tendremos este fin de semana y aprovechando a raíz precisamente de de eso de que ya varios equipos de la liga mx están eliminados hicimos una encuesta en nuestro canal de de youtube la media tijera recuerden que pueden escuchar este podcast de hecho en nuestro canal de youtube busquen en youtube a sergio camacho y ahí van a encontrar los contenidos que hacemos en vídeo en la media tijera por ahí por ejemplo tenemos algunos contenidos del buen daniel muñoz danielovsky al cual saludamos elio también por ahí hemos tenido contenidos tuyos en vídeo y pues los contenidos que normalmente hacemos en la media tijera en el formato de de vídeo entonces búsquenos en en youtube en el canal de sergio antonio camacho y le preguntamos a la gente que nos sigue en youtube si les interesa la league scop que tanto les gusta les dimos varias opciones la primera opción era si es un buen torneo la cual solamente obtuvo el once por ciento de las votaciones la opción que ganó fue no no nos gusta devuélvanme mi liga mx con el cincuenta y uno por ciento de los votos con el treinta y uno por ciento de los votos en segundo lugar no queremos la libertadores hay mucha gente que sigue esperando que méxico vuelva a la libertadores y la última opción era la lex que con el seis por ciento gente que ni sabe ni le interesa la la league scop elio y hablando precisamente de esto de que hay gente que como que siguen llorando a la libertadores si vemos que la league scop los equipos mexicanos pues no han pintado tú crees que libertadores estaría la cosa más o menos igual o tendríamos mejor nivel mira no sé si se tendría mejor nivel muchos se quejan de los partidos entre semana de la cantidad de partidos y si entras a la libertadores no solamente la cantidad de partidos es la cantidad de vuelo porque si todo es en sudamérica son vuelos largos vuelos vuelos pesados sí entonces ahí sería un poquito de de incongruencia en ese sentido lo que está reclamando los equipos de que cuando muchos partidos de que tienes que viajar a eeuu y todo eso y eso que en los viajes de eeuu son de tres cuatro horas si en a sudamérica son de ocho diez horas es un poquito un poquito de congruencia en lo que tiene que hacer la liga mx sería mejor la libertadores cien por ciento seguro mucho mejor eso sí sí en ese sentido hasta la sudamericana sí la verdad es que sí sí serían mejor mejor terneo hay mejor nivel pero bueno ya ya se ha hablado mucho de que al parecer tanto la fifa como con cacaf han dicho que no que méxico no puede participar pero bueno no se descarta que en un futuro recordemos que por ejemplo la fifa ya autorizó que se jueguen partidos de al de las ligas fuera del territorio no ya 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 puede haber partidos de la premier league que se están planeando para hacerse en eeuu por ahí se dice que se está planeando que el clásico américa chivas de la liga mx también se juega en eeuu entonces ya con esa apertura pues yo no dudo que en algunos años exista la posibilidad de que méxico vuelva a la libertadores o a la sudamericana y fíjate que lo he leído ya varias noticias en en twitter y en redes sociales que la mls no está contenta con la league scop que no está resultando negocio lo hemos visto en los estadios la verdad es que no hay gente entonces que al parecer por parte de la mls también ya ya están pensando en que la league scop no continúe o al menos en este formato pero por contrato por lo menos hasta el próximo año y previo al mundial se jugaría una edición más de la league scop pero es probable que el torneo desaparezca lo cual la verdad es que no es sorpresa no 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 es sorpresa de los mismos artículos que está la estabas leyendo pensando que en la league scop mínimo usar guadalajara y monterrey como se desalterna para ver todo su capacidad de como estadio mundialista en ese sentido en la league scop sería buena opción no lo platicamos y si lo abres y de alguna manera involucras más al fútbol territorio mexicano y al aficionado mexicano puede levantar pero ahorita es un torneo que los aficionados en méxico sentimos muy ajenos y por ejemplo ahorita que prácticamente sólo quedaría mazatlán y américa pues realmente ya no hay tanto interés por verlo no la verdad es que pasó el año pasado también de que por ahí sólo monterrey estaba vivo y la gente pues la verdad ya ya no le no le interesaba la la league scop no digo nunca le interesó en ese sentido sí sí nada más veía los resultados y como ahorita como lo estamos haciendo nosotros en cuestión pues dar algunas opiniones algunas críticas algún este razonamientos en ese sentido si es una una liga que que ha venido a como a mover tanto a la mls como a la liga mx porque les corta sus torneos de no sé por qué o de dónde le surgió la idea de interrumpir ambas ligas para generar este torneo sobre todo en un formato tan largo formato de mundial con prácticamente todo jugado en eeuu a diferencia de lo que pues generalmente se realizan en esta clase de torneos que involucra diferentes ligas que es continuar con tu liga local normal y entre semana hacer los partidos acá se decide simplemente interrumpir los dos torneos lo cual la verdad es que pues creo que a nadie nadie le gusta a nadie le interesa y es parte como de el repele que le tiene el aficionado a esta league scop y pues vámonos vámonos ya con los resultados para cerrar precisamente en esta fase de lo que fue los octavos de final con el searul saunders goleando 4-0 a los pumas lo que esperábamos los aficionados la revancha de aquella final de la concacab champions cup para los pumas pues terminó pero peor no aquella vez nos ganaron 3 a 0 y acá no sólo revancha sino sacudida 4 a 0 y no sé qué opinas elio pero yo sentí que pumas quiso pero no pudo o sea sentí que pumas si tenía intención de ganar si quería seguir en el torneo y simplemente pues se vio se vio superado se vio superado y hizo cambios este estácticos muy muy raro si esos cambios tácticos muy raros que fue a la postre lo que también este desequilibró desbalanceó a los pumas el problema que detuvieron el semestre pasado que sus defensas centrales se dejaban expulsar muy fácilmente y otra vez este magallán expulsando se haciendo provocando dos penaltis sí en ese sentido entonces como que el entrenador gustavo lema como que quiso probar quiso ver si podía hacer algo nuevo cosa que vivió que no no pudo porque lo mismo en su en su charla de entrevista dice así el marcador es abultado eso no lo niego pero yo no vi tanta diferencia simplemente nos ganaron porque tuvimos muchas este desubicación creo que y a lo mejor le pasó a varios equipos de la liga mx que en ese sentido si subestimaron un poquito el mls no como que trataron lo que dices de hacer cambios que a lo mejor no tienen tan practicados o de jugar con tácticas diferentes como diciendo ah bueno es la mls no los vamos a sorprender o o pues que que puede pasar si intentó algo diferente y pues pasa de que te golean cuatro a cero no ya ya tampoco son tan inocentes los equipos de la de la mls y si pumas yo los encuentros que vi tuve chance de ver casi todos muy frágil defensivamente y pues en la liga mx los pocos partidos que van pumas se había visto sólido es ahorita el segundo lugar en la tabla general de la liga mx si sorprendió y si cayó mal esta eliminación fíjate cae mal la eliminación pese a que no nos gusta la la list cop si la mayoría no lo ve pero eso sí cae mal porque pierden no es posible que son muchas de repente incongruencia tanto como liga como aficionado como taristas como analistas en todo pues qué hubo entonces si le vamos a dar la importancia no le vamos a dar la importancia o qué va a pasar es lo que platicábamos el programa pasado te acuerdas que esta liga para los equipos mexicanos tienen todo que perder y nada que ganar porque si sigues avanzando o si quedas campeón pues como que todo mundo hace de menos no si mazatlán o américa terminan como campeones de la league cup pues no va a ser un torneo o un título que les dé prestigio va a ser como de bueno pues es que la liga mx tendría que ganar porque es ante equipos de eeuu pero lo estamos viendo y lo vamos a ver después de todas las eliminaciones que que sufrieron hoy como la gente se le va encima se le fue encima a los pumas ahorita con cruz azul pues ya también la gente está reaccionando como dices los periodistas los comunicadores tigres también eliminado toluca eliminado y pues si la reacción es como exagerada en el sentido de de lo que estás comentando no de fracaso rotundo del fútbol mexicano fracaso de los tigres fracaso del cruz azul y si avanzan es como ah bueno avanzaron en ese torneo que nadie le importa no entonces sí sí tiene que ver un poquito más de coherencia de todos no y ya empezaron por ejemplo con tigres ya empezaron los memes en cuestiones pauno ya también entregó el partido le mandó este la alineación al nueva york city este cómo le van a hacer este mauricio domer que va a ser también lo va a sacar y y ahorita que hablas de memes y de burlas no sé si te diste cuenta que los equipos de la mls se han estado burlando en redes sociales en sus páginas oficiales de los equipos de la liga mx se harold saunders ahí con un este de un gatito que no muerde y burlándose del escudo de los pumas ya también lo hizo el nueva york city con con los tigres que también así de pues no que eran no que eran tigres y se ponen los lentes y es un un gatito entonces este no sé si sea estrategia para lo que hemos platicado pues tratar de generar un pique ahí que el aficionado de repente se se moleste y entonces ya le gana interés o simplemente se están ahora sí que orinando en los equipos mexicanos yo siento que son las dos cosas o sea una especie para que el año que entra si sigue la list cup usar la entren bien si ha sorprendido como esa tendencia o esa y como son varios equipos que lo han hecho yo sí creo que es como cierta estrategia no que puede ser mercadológica y luego estados unidos que es el amo del marketing claro claro exacto deportivo pues no más con más razón sí 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 no es así como de a no les interesa bueno entonces no les vamos a estar que nos burlemos de sus equipos no y obviamente pues sí sí ahora sí que sí calienta que se burlen así de de los equipos otro resultado cincinnati quedó eliminado filadelfia lo derrotó cuatro a dos el inter miami quedó eliminado ya no no vimos a messi el campeón cayó messi en esta edición quien fuera la figura y el único atractivo el mayor atractivo el año pasado este año ni se asomó y eliminado por columbus crew tres a dos lo que platicábamos cruz azul y mazatlán empate dos a dos y mazatlán gana en los penales tres tres a uno por ejemplo elio digo yo ya más o menos expresé mi sentir como aficionado de los pumas tú como aficionado del cruz azul para ti cómo sientes este resultado mira se siente raro te digo porque si ves todos sus partidos ninguno lo perdió ajá sí sí digo tampoco ganó ninguno si también tampoco ganó ninguno pero ninguno lo perdió este simplemente no sé en dos partidos y como que y más en el anterior contra orlando como que cruz azul le le agarraron la medida y como que ya ya lo tienen ya bien leídito su su táctica recordemos américa del tenecach y santos el semestre pasado le hizo lo mismo a cruz azul y le dieron buenos buenos resultados en ese sentido posiblemente ya le están tomando un poquito la medida en cuestiones de su juego porque si ves a Anselmi le gusta jugar mucho del de atrás su defensa está un poquito sale mucho cuando va a defender entonces le ganan mucho la espalda siento que aunque está haciendo buen juego toca bien el balón mueve bien el equipo este hace buenos este cambios de juego como que necesito un cambio un poquito un cambio hacer un poquito dejar que también el jugador le meta esa chispa en ese sentido y que tanto el griego y este el toro porque te recuperen porque le sigue faltando el gol a cruz azul o sea tiene todo pero menos el gol exacto exacto sí sí es lo que lo que le ha faltado a cruz azul dos cosas que por cierto tú ya habías mencionado aquí en el programa no uno que ya le habían agarrado ya le habían encontrado la forma ganándole la la espalda y bueno parece que tienes voz de profeta porque es lo que ha pasado con cruz azul y la otra que es mencionado la falta de gol no se necesita que sus delanteros estén al 100 y desgraciadamente pues ambos acarrean por ahí lesiones no sabemos si ya la próxima semana cruz azul regresa a la liga mx o tenga una semana de de descanso vamos a ver ahora cómo cómo acomodan los partidos de la liga mx para el próximo fin de semana porque pues ya prácticamente ya todos están fuera no entonces no sería raro que ya se retome la actividad si no estaría raro nada más sería américa y samazatlán los únicos que no jugarían es que siguen si es que siguen dicen piensa mal y acertará este ves que todos los equipos empezaron a quejar para porque se están adelantando no es posible yo digo pues vamos a perder para ya pues volver a retomar la liga no sé dicen piensa mal y acertará a lo mejor también puede ser eso sí la verdad es que sí ya ya varios directores técnicos en las ruedas de prensa se habían manifestado bucetich anselmi entre ellos de por qué ahora y ahorita que se enteró se enteraron que él se dio a conocer que este fin de semana ya iba a haber partidos de la liga mx pues varios dijeron oye pues es es una ventaja para para los equipos que ya quedaron eliminados y nosotros que estamos tomando en serio la league scop pues vamos a llegar con desventaja a nuestro torneo de liga mx que seamos sinceros es el que más importancia tiene para los equipos mexicanos no lo que estamos platicando realmente ganar una league scop no te da prestigio ni nada entonces pues sí como dices no no estaría mal decir bueno pues si quedamos fuera mejor para no no otorgar tantas ventajas en la liga mx tigres que iba ganando 1-0 y new york city le dio la vuelta los elimina 2 a 1 toluca que también venía jugando bien y haciendo bien las cosas tanto en liga mx como en este torneo mismo resultado eliminado 2 a 1 ante colorado el lafc avanzó tras derrotar 4 a 1 a san jose airquakes y américa termina avanzando américa que se vio complicado empezó ganando 1 a 0 san luis city le dio la vuelta 2 a 1 y más o menos hasta el minuto 80 américa logró empatar y ya ahorita en los últimos minutos y tiempo de compensación gana 4 a 2 y finalmente avanza se sacuden el susto que viene por ahí entonces pues mazatlán y américa únicos equipos mexicanos que que avanzan cómo crees que le vaya sobre todo el américa mazatlán lo hemos platicado pues y no es nada contra la gente de mazatlán es contra su equipo que pues realmente si sigue o no sigue no es como que a la gente le vaya a interesar mucho pero américa pues si sabemos que hay mucha afición en todo el país en quien sabe porque si queda en tercer lugar mazatlán directo se va a la conca champions oye eso sí eh la verdad es que aquí ya se torna interesante entonces ahí en cuestiones hay ahora sí digamos estratégicos le hasta le va saliendo ganando mazatlán si pasa la conca champions es de las de los pocos atractivos que tiene para para los equipos de la liga mx porque se habla mucho que el dinero no lo es tanto la verdad digo uno no sabe realmente cómo están las finanzas de de cada equipo yo supongo que el dinero que les pagan no está mal pero sobre todo eso no el de equipos como mazatlán tener la oportunidad de jugar la la conca champions me acuerdo el torneo pasado lo mismo se decía de querétaro no pues por ese lado sí la verdad una motivación y sabe sobre todo y yo es lo que veo de este mazatlán bucetich viejo lobo de mar aplicándoselas y demostrando que sigue siendo el rey midas que lo que toca de alguna manera o otra lo levanta porque este mazatlán cuántos técnicos no han pasado por ahí cuántos proyectos y es la primera vez que pues nos da algo de hablar que hablar positivo no colmillo largo y retorcido aunque no muchos le estén tirando de que ya está un poquito obsoleto posiblemente no lo no lo quiero este no lo pongo en duda pero tampoco lo niego si este pero sabe lo que hace y sabe lo que tiene ahorita desgraciadamente se le acaba de lastimar del prete sí 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 un tres mesesitos fuera fractura de clavícula entonces ahí rápido va a tener que hacer sus ajustes porque del prete iba a ser un buen buen generador de fútbol ahí en mazatlán y es otra de las cosas de las desventajas de este torneo no cuántos hasta ahorita más o menos habían salido bien librados pero desde el año pasado hubo varios equipos entre ellos cruz azul rayados que perdieron jugadores importantes en la league cup por lesiones en este torneo que ya después arrastras para la liga mx y pues el mazatlán y bucetich ahorita que lo estamos mencionando se enfrentará en los cuartos de final a filadelfia un equipo que anda bien que goleó en su partido 4 a 2 a cincinnati y con esta baja que comentas de del prete pues parece que no la tendrá tan fácil mazatlán pero me parece que el bus se puede sacar experiencia y como dices irse por el tercer lugar para tratar de meterse a la conca champions no si posiblemente ya lo que está haciendo ahorita mazatlán ya es ganancia ya es ganancia para ello en todos los sentidos si porque recordemos que en liga mx mazatlán va en el lugar 17 o sea que si necesitaba pues como a lo mejor entender la idea de del buce tomar ritmo y probablemente independientemente de qué tanto avance pues van a llegar en mejor estado anímico y sobre todo futbolístico a la liga mx y el otro equipo que nos queda de méxico el américa se enfrentará colorado que eliminó dos por uno a toluca yo siento que américa debería y puede avanzar una fase más por lo menos como lo ves elio si debería avanzar pero también jardine no sé si se está curando de salud pero dice bueno estoy probando estoy tratando de llegar a mi punto porque no he podido estar en mi punto con mi equipo si algunos se me algunos apenas se me están regresando de de la copa américa les dimos vacaciones otros este medio estuvimos en pretemporada si unos se me están yendo otros están llegando o sea necesito poner en punto a él si dice que le combino la liscop para como pretemporada en ese sentido pero le está tomando en serio y como buen equipo que dicen que es grande y que todo tiene que ganar todas las técnicas también tuvo la ventaja el américa de no entrar en la primera fase al ser campeón de que recordemos que ya entró en la fase de eliminación directa entonces pues tuvo ahí la oportunidad de jugar algunos partidos amistosos antes de de entrar ya de lleno a lo que es la liscop y bueno como estábamos comentando elio entonces regresa la liga mx este viernes ya tenemos viernes botanero a las siete de la noche la franja el puebla va a recibir a los rayados de monterrey platicábamos el programa pasado de que aún no era oficial la salida del tano se hizo oficial y ahora llega de michelis a rayados de monterrey ex técnico de river plate como ves toda todavía no va a estar para este partido porque todavía no le consiguen la vista de trabajo va a ir a ver el juego qué bueno y qué malo porque es una persona que tiene un casi como rafa márquez si trabajo de todo el bayern munich que no es cualquier tipo si en ese sentido tiene ahora sí toda la filosofía del bayern munich en argentina en river plate lo hizo bien pero algo no le gustó a la gente que terminaron sacando aunque cuando se despidieron toda la gente le lo aplaudió y todo así como también como buenos latinos esa incongruencia que de de repente no nos gana lo malo pues es que es otro argentino más pero bueno esto es un equipo es una empresa ahí los los dueños saben con quién contar y con quién no contar si ven que los mexicanos no le están dando frutos pues se van con con el argentino yo no discuto que me meto la el patrioterismo pero sí sí duele de que no no ver ya tanto mexicano en en como entrenadores pues no sale una nueva camada de de técnicos jóvenes en méxico y los que han surgido por ahí que ya tiene algunos torneos que realmente no vemos algún debut pues no les ha ido también no palencia que tuvo varias oportunidades por ahí pues pues simplemente no pudo el mismo jimmy lozano la verdad es que jaime lozano de los que tuvieron su oportunidad y pues no pasó tampoco nada nada con él rafa puente mario garcía y alfonso sosa no les han dado es dicen que son muy buenos entrenadores que nada más han estado en expansión que no les dan esa oportunidad y esa ese proyecto de trabajo y fíjate que de mario garcía en específico de muchos muchos jugadores yo lo he escuchado o sea más allá de comentaristas o de alguien que lo esté promocionando son los jugadores los que dicen oye es que a mí mario garcía me enseñó esto las metodologías de mario todo mundo habla maravillas de él y si no simplemente no le abren la la puerta en la liga mx algún equipo de de primera y fíjate que escuchaba por ahí con respecto a esto de de michelis que criticaban o decían bueno pero entonces o sea está mal a lo mejor que no le den la oportunidad a un técnico mexicano pero qué técnico mexicano tiene formación como él en europa en el bayern y puede ya decir que tiene tres títulos digo en argentina o en algún otro en alguna otra liga no sea como que también se critica mucho que el técnico mexicano no sé no trabaja no se capacita no se va a formar a otros países o a otras ligas como lo estaba haciendo rafa marques pero tengo cuál es el problema y y lo he visto en muchos entrevistas a ex jugadores que tienen su ende que tienen su formación de entrenador que no quieren empezar desde abajo algunos sí sí se quieren ir directo a primera división y vemos que rafa marquez empezó en fuerzas básicas de michelis con una sub 19 que inclusive fue igual que rafa marquez este nombrado este zarandeado a lo mejor que iba a ser el entrenador del valle dan la salida de turché tenemos que o el entrenador tiene que empezar desde abajo digo una etapa formativa este claro que te que te ayuda también lo tanto que dicen los sueldos y los famosos sueldos que no son este bien pagados los formadores bien pagados los los este entrenadores de las fuerzas básicas pues por eso muchos quieren brincarse el el proceso también de ellos de su formación como entrenador muchos hablan no de que no hay buenos formadores en méxico porque no hay buenos sueldos cuánto ex futbolista no podría estar trabajando y formando jóvenes pero no lo hacen precisamente por esto que estás comentando entonces caemos pues en ese círculo vicioso o ex jugadores que podrían aportar su experiencia a jóvenes no lo hacen porque el sueldo no es bueno y prefieren esperar o quedarse toda la vida sin sin ninguna oportunidad de dirigir a un equipo en en primera división tu pronóstico para el puebla contra rayados crees que le tendieron la cama al tano y se va a notar o veremos un poquito más de lo mismo con monterrey espero que veamos otra cosa de tanto de pueblo y de monterrey sin a ver qué qué sorpresas o qué que aprendió el chip ahorita con todos esos cambios que hizo porque no metió a su cuadro titular el chip o de la torre risco aunque le fue mal siento que el chip pues un buen entrenador es de los pocos que se ha este formado y que se ha capacitado pero siento que su carácter no le ha ayudado para estar con las directivas y poder estar proyectos más largos ajá necesito entrenando y pues a lo mejor veo a monterrey y con una sed de revancha a ver qué onda con qué vamos que vemos ahorita que ya no va a estar maxi mesa también ya se fue arriba un jugador que nunca despuntó que nos dio chispacitos de que sí es buen jugador nadie lo niega pero era la gran apuesta maxi mesa ahí en monterrey ahorita vamos a ver quién va a ser la quién va a ser el el que tome la batuta el que se mete y se ponga bien la camiseta y se cargue al equipo pero sabemos que que es un equipo de calidad domingo este partido de puebla contra rayos de monterrey es de la jornada 16 el domingo a las 6 de la tarde hora del centro de méxico un partido de la jornada 8 los cholos de tijuana contra santos laguna en tijuana y lo que platicábamos y las incongruencias del fútbol mexicano elio pasó una tragedia en el estadio de los cholos no hubo vetos nada una multa económica nada una multa económica que sabemos que es una burla porque pues calientes patrocinador de la liga mx con que les diga aunque no se preocupen no me paguen un mes o no sé pero nada 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 así nada muy triste en ese sentido yo sigo diciendo se quejan de que querétaro fue la peor masacre y todo posible a lo mejor lo hicimos grande y todo en ese sentido yo creo que es la cruz que está llevando ahorita querétaro después de lo que había hecho bien el grupo imagen en todo eso no se ha hecho nada tú como dices es el patrocinador es el que les está metiendo la lana y nada mira hacemos como que te castigamos y tú nos das un desgraciado nos danos un poquito más de lana y ya estás este este multado es increíble que ni un partido de veto nada o sea como dices realmente no no pasó nada con una persona fallecida y que hubo hay hasta vídeos donde todos fuimos testigos y sin embargo pues comparándolo como siempre con con lo que pasó en querétaro que sí fue muy pues muy llamativo por todos los vídeos por todo lo que pasó pero que a final de cuentas oficialmente pues no hubo ninguna persona afortunadamente que perdiera la vida y pues castigaron al equipo hasta la fecha no la seguridad es como muy implacable ahorita en en querétaro hasta cierto punto para bien pero también de repente hay quejas de que pues ya no puedes casi que ni pararte a celebrar un gol en en el estadio corregidor a veces cantar ves que ves que era una tenían era una de las porras que más cantaba entonces sí como que también en ese sentido lo los tienen muy muy limitado pues vamos a ver qué esperas del partido santos laguna tomó agarró buen ritmo en la league se fueron eliminados pero mejor de lo que habían comenzado en la liga mx y tijuana al revés tijuana había empezado bien la liga mx en la league scop le fue muy mal cómo crees que se vean en este encuentro es un empate pero te tengo no sé a lo mejor para algunos ya saben pero les tengo un chisme échalo échalo que están hablando con siboldi los de santos para que regrese posiblemente lo he estado leyendo entonces hay plática como que no están muy a gusto con nacho ambriz entonces ya siboldi ves que tuvo problemas en salto pero no fue con no fue precisamente con la directiva fue con dos jugadores que ninguna de los dos está en el equipo dicen dicen las malas lenguas que ya están los santos volviendo a hablar con siboldi para regresarlo y hablando de técnicos mexicanos y jóvenes y quienes sí porque ambriz y se fue a españa a la segunda división no le fue bien y regresó ambriz que fue formado inició su carrera como asistente del vasco con experiencia en españa incluso le tocó dirigir en en champions y si queda fuera de santos pues un golpe a su prestigio no ya tiene por ahí varios torneos desde que dejó león en que pues no le acaba de ir tan bien con toluca andaba bien pero no no consiguió nada y algo pues un problema con la directiva con toluca fue algo así que dijo ambriz no ya nos votó porque como que lo hicieron casi jurar en biblia que tenía que quedar campeón y ambriz que por lo general cuando se buscaba candidato en los últimos años en la selección mexicana pues siempre era un hombre por ahí que surgía que era parte de la baraja y pues ya nos está perdiendo ese prestigio no ya ya no ya no es alguien que la gente piense en él como candidato para una selección tan sólido por estos tipos de problemas no es como que ha sido la constante de ambriz no como que más las diferencias personales o de opinión las que lo terminan alejando de de varios ya de de sus proyectos y también el domingo a las 8 de la noche partido de la jornada 13 el llamado clásico de la 57 atlético de san luis contra gallos blancos dos equipos que pues en general han empezado mal traen traen planteles pues muy limitados y de los que pues no no esperamos que hagan gran cosa en el torneo la verdad no hay partido de focos rojos acuérdate que un la primera digamos la primera gran bronca antes de lo del 5 de marzo fue también en san luis que hasta se suspendió el juego y todo eso es cierto cuando la porra de san luis empezó a atacar a la porra del querétaro entonces nunca han tenido buenas amistades digamos esas porras esperemos que no pase nada ahora sí esperemos que no pase pero la porra de san luis una porra muy especial igual la porra de querétaro o los que vayan a ir de porra de querétaro porque supone que la porra está suspendida se supone ajá sí 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 o sea es que es que es otra de esas incoherencias que ocurren en el fútbol mexicano no a raíz de lo que pasó en querétaro en especial a de querétaro pero se supone que por reglamento ningún equipo puede llevar a sus famosas barras a equipos visitantes pero sabemos que siguen llegando no que también de repente es como incongruente porque la liga lo puede decir pero pues como lo controlas o sea puedes irte en carros en lugar de irte en camiones no llevar la playera del equipo juntarte adentro o sea simplemente son pues como el fan id ese tipo de medidas que supuestamente se tomaron para mejorar la seguridad pero que sabemos que es más para taparle el ojo al macho y que realmente no tienen pues no es que no tengan sentido pero realmente no han tenido ninguna funcionalidad práctica no han ayudado ni han mejorado la seguridad de los estadios en méxico si no 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 han ayudado entonces si es ahí más que el partido yo creo que hay que estar atentos a las porras en ese sentido ojalá sea un ojalá que mejor todo sea enfoque al partido yo le veo un poquito más de crédito a san luis un poquito más de crédito le veo un poquito más de forma aunque no le ha ido bien también dicen dicen las malas lenguas que ya mauro guer como que ya no le tienen tanta paciencia digo yo más bien no le tendría paciencia a la directiva porque me están y te jugadores y que están también sondeando algunos técnicos no han dicho quiénes yo creo que ninguno se quiere aventar este gallo claro es que como en primera con qué cara le reclamas a mauro guer cuando le deshiciste le desvalijaste al equipo no y en segunda quiero ver quién es el valiente que dice va yo me yo me aviento el tiro de agarrar a a a los gallos blancos y pues tratar de de dar buenos resultados no yo creo que pasaría lo que estamos platicando ahí solamente algún técnico joven sin experiencia o agarras esta oportunidad o no vuelve a pasar ese tren y pues se arriesgan que generalmente ha pasado en querétaro no por eso han debutado varios técnicos jóvenes ahí estuvo rafa puente júnior que lo platicamos jimmy lozano alex diego o sea si ellos si le han dado oportunidad pero en primera pues porque no pagan también no tienen el presupuesto para tener un técnico de prestigio y la otra porque para los técnicos jóvenes es de las pocas oportunidades que hay espero ahí vamos a ver que que se recomponga un poquito el canto del gallo ajá sí sí porque si está ahorita muy afónico y le va muy mal y nos vamos a ir con nuestro siguiente corte musical aquí en la media tijera radio pero antes te tengo una recomendación si estás buscando una tarjeta de crédito que no te cobre anualidad te tengo la mejor opción solicita tu tarjeta story black y disfruta de 3% de cashback en todas tus compras además te reembolsarán 100 pesos en tu primera compra mayor a 200 pesos y si quieres hacer rendir tu dinero story también te ofrece la cuenta story cuenta más con un 15 por ciento de rendimiento mientras ahorras y usas tu dinero para obtener tu story black ve a la fanpage de facebook de la media tijera y solicita la con el link que aparece en la biografía si lo solicitas a través de este link podrás disfrutar de todos estos beneficios como el 3% de cashback en todas tus compras los 100 pesos de reembolso en tu primera compra mayor a 200 pesos y nunca tendrás que pagar anualidad con tu tarjeta story black así que no esperes más visita la fanpage de facebook de la media tijera busque el link en la biografía y solicita tu story black y vámonos con nuestro segundo corte musical del programa esto es de una muy buena banda latinoamericana radio caos y su canción botas negras estás en la media tijera radio a través de groovy fm rocking de retrovail como ya lo habíamos revisado hace un par de programas la asistencia en la liga de expansión mi helio triste tristeza que el lágrima en esta última jornada la jornada tres que se jugó el fin de semana pasado corre caminos en su estadio tuvo dos mil doscientas once personas venados de yucatán acá que jugaron contra celaya dos mil once personas los alebrijes mil novecientas cincuenta y cuatro personas tepatitlán mil seiscientas catorce personas los leones negros dos mil quinientas cuarenta y un personas y el atlante contra el morelia dos históricos del fútbol mexicano dos mil ochocientas treinta y un personas juntas a todos a todos y no llenas ni la mitad del estadio corregidora o sea que qué pasa con con la liga expansión la quieren matar o no le están matando pero no lo están matando los directivos no lo están matando los jugadores porque los directivos y jugadores hacen lo que puedan algo están haciendo mal los directivos con su famoso cuaderno de cargos no es posible yo entiendo que tienes que ver especialmente es con lo financiero quiénes son los dueños que tienen dinero que si no tienen que todo eso para porque un celaya si puede jugar en primera división claro morelia un morelia una u de g un atlante lante sí sí un cancún entonces qué es lo que estamos esperando y qué pero cree crees crees realmente que en el corto a mediano plazo más allá de que se regrese el ascenso el descenso que tendría que ser el primer paso o sea mientras no haya algo un premio deportivo por tus logros pues la gente va a seguir perdiendo el interés pero más allá del ascenso y el descenso crees que que revivan busquen de alguna manera revitalizar o porque se habla mucho de que el proyecto es manejarlo al estilo eeuu vamos a ya no va a haber ascenso y descenso la liga mx es la única primera división vamos a meter más franquicias y pues las otras ahora sí que completa y totalmente en teoría pues de formación y de jóvenes estarían matando al fútbol yo sí 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 digo todos nosotros estamos acostumbrados al ascenso y descenso de los equipos sí a ponernos bien felices porque subió o a llorar nuestras penas porque descendió el equipo sí en ese sentido es parte de sí de los fracasos de los triunfos de volverte a levantar de estar peleando por seguir adelante y de formar una identidad con tu afición porque pocas veces las los aficionados se meten tanto de lleno yo creo que hasta más que cuando eres campeón porque implica un sufrimiento que no lo tiene el ser campeón no cuando tu equipo estás ahí contando los puntos cada jornada para que se salve y cuántas veces nosotros que somos de Querétaro nos tocó sufrir descensos y veías a la gente pues llorando pero metidísima con el equipo y como que te queda ese ánimo de venganza del próximo torneo regresamos no y que también vimos ahorita cuando se acabaron las ligas en el mundo cuántos equipos que lograron el ascenso por primera vez a la serie a a la premier league etcétera como la gente se mete con estas franquicias con estos equipos y aquí estamos viendo como las franquicias de la liga de expansión la gente las está abandonando porque pues ya no hay ningún sentimiento de pertenencia o de luchar por algo no si quedo campeón pues soy campeón de latón y dicen que los inversionistas están pidiendo que no haya descenso porque pues es mucha lana lo que ellos están metiendo y que sí que se estén este mejor abriendo plazas para que sean hasta 22 equipos si no bueno es un es un relajo desgraciadamente nuestra ya lo hemos platicado nuestro fútbol mexicano en general está en un momento muy difícil en todos los los aspectos y a todos los niveles pues esperemos que el mundial sirva o que venga que ayude un poquito y estructurar mejor las cosas y que vengan tiempos mejores para nuestro fútbol en general y elio este fin de semana arrancan ya varias ligas en el mundo el jueves inicia la liga española el viernes la premier league de inglaterra el sábado inicia la serie a de italia el 23 de agosto va a iniciar la bundesliga y bueno este fin de semana ya inició por ahí la heredivise la liga holandesa donde ya santi jiménez ya tuvo participación también el chucky todos dentro de 10 minutos dos goles de esas cosas increíbles no que el chucky deje la heredivise para irse precisamente una franquicia nueva de la de la mls con la edad que tiene y previo al mundial o sea a mí creo que es una de las peores decisiones que ha tomado el el chucky lo sano en lo deportivo obviamente en lo económico supongo que pues una de las mejores que ha tomado en su vida espero que estos seis meses le sirvan al chucky estos seis meses que esté ahí en el psv y que de todo y que se arrepienta después ahora sí bueno ya va ya va a estar en san diego se oyen dos entrenadores mexicanos para el san diego mi hugo parece que retomaría el pantapichichi hugo o jimmy lozano ya también se subió al barco jimmy lozano de de san diego cualquiera de ellos dos se oye muy fuerte como candidatos para el san diego ahí vamos a ver y retomando pues ay qué padre que ya regresen las ligas me llama mucho la atención la liga española a ver que ahora quiero ver quién va a ser el nuevo equipo sorpresa así como el año pasado fue el girona sí 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 me gustaría conocer otro equipo sorpresa otro otro cenicenta otro otro dice que aquí que ilusione a toda la la liga que le meta ese condimentito padre sí y vamos a ver quién da con barcelona ahí con esa nueva reestructuración que está teniendo el barcelona y si es la consolidación del real madrid con su nuevo así nueva generación de jugadores los de siempre a ver atrás el atlético de madrid a ver qué puede hacer el valencia el betis el sevilla el atlético de bilbao también por ahí me parece que luce bien a ver qué qué y teo y ahí quién puede ser la nueva cenicienta de de la liga española y la verdad es que el real madrid parece al menos en nómina en nombres como siempre parece una planadora no de por sí el torneo pasado pues bueno campeón de champions y un un equipazo vamos a ver cómo se se integra en bapé una cosa contraria al cruz azul o sea el último minuto ganaba el real madrid exacto el el adn madridista que tanto mencionan y bueno pues la liga española aquí en méxico se va a ver un partido a la jornada lo va a transmitir tu dn y vix premium y ya completa se puede ver a través de sky sports lo que va a ser la premier league que tanto se habló que quién le iba a transmitir ahora para méxico la se va a poder ver a través de tnt y max estas plataformas de streaming también van a pasar la premier league todo méxico está enojado porque lo va a pasar tnt con marion reyes exactamente sí claro la polémica mucha gente molesta porque ahora marion reyes va a ser va a ser comentarista y va a estar en las transmisiones de la premier league y una premier que vamos a ver si sigue el manchester city haciendo ese reinado qué onda con el liverpool si chelsea puede volver a hacer el chelsea de antes entonces también una liga muy muy apasionante muy táctica muy física si en la liga premier y vamos a ver si raúl jiménez ya por fin se se recupera cómo le va en esta temporada con el con el fulham ha tenido buena pretemporada y llega un nuevo mexicano seleccionado mexicano a la premier league a araujo que fue comprado por el bornamount tres mexicanos en la premier junto a etson álvarez araujo y raúl alonso jiménez que veremos si si retoma su nivel o probablemente pues ya sea su temporada del adiós y lo veamos pronto en la liga mx otra liga la serie a esa la vamos a poder ver a través de espn o disney plus por ahí vamos a ver a la serie al el fútbol italiano y la bundesliga que también interesante ver si el bayern leverkusen que fue el equipo sensación del torneo pasado y el que después de años de reinado quitó al bayern munich de como campeón será transmitido a través de sky sports así que ahí van a ser los canales y plataformas de transmisión donde ustedes podrán ver pues las principales ligas de europa y por supuesto pues la champions league que este año será transmitido a través de tnt de max estaremos viendo también la wefa champions league así que bueno elio por fin se retoman las ligas de fútbol en el mundo y todo mundo esperando ya la el sorteo de la champions a ver quién en qué 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 grupo van a ser el de la muerte y todo eso sí porque recordemos que ya este año empieza el nuevo el nuevo formato que a mí la verdad no me emociona mucho es un formato pues digamos que parecidón al al de la liga mx con con una tabla general por ahí unos grupos entonces bueno pues ya ya veremos ya veremos qué tan atractivo es ahora este nuevo formato que tendrá la la wefa champions league y qué tanto éxito tiene con la gente cómo vistes a las españas me acordé de ti cuando le marcaron el penal a francia casi de último minuto aunque la verdad es que sí era penal si era penal claro pero yo lo que noté es que españa tuvo el dominio del partido lo tenía tres a uno dejó ir varias oportunidades francia lo empata prácticamente de último minuto pero jamás vía a españa como con dudas no sea a pesar de que lo empataron a pesar de que parecía que francia tenía el momento del partido y que iba a entrar al tiempo extra pues con todo el apoyo de la gente y con todo el ánimo para sorprender españa españa no españa siguió en lo suyo parecía que no le afectó que le hubieran sacado el partido prácticamente de último minuto y golazo espectacular con asistencia del del portero hay notas que bien trabajado está el equipo como se conocen y como cada elemento del del cada jugador sabe qué hacer o qué opciones tiene y se vio de inmediato no en ese saque de largo de manos que termina siendo asistencia para gol una españa que se está viendo su trabajo desde las inferiores sabiendo tener esos procesos y ahí tenemos un campeón de la euro y que se regresó a las olimpiadas y un campeón olímpico el el dominio de españa en el fútbol europeo sobre todo podríamos decir mundial de unos años para acá parecen copia al carbón o sea las selecciones menores juegan prácticamente igual que la mayor si ha habido ahí por ejemplo cuando estuvo luís enrique pues ciertas variaciones luís enrique era un poquito más pragmático demasiada la la posesión ahorita vemos una españa que sigue manteniendo el el juego de posesión de balón como su principal arma pero ya más más abierto no dándole más libertad a los jugadores individualmente y soltando más rápido del balón exacto exacto si ya más dinámico no pues muchas gracias mi elio por habernos acompañado en una emisión más de la media tijera radio gracias gracias y saludos a todos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de la media tijera radio le recordamos que pueden escuchar la repetición del programa a través de groovy fm rocking the retro vibes este domingo a las nueve de la mañana o nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita ahí encuentras todos los contenidos de audio de la media tijera también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en facebook instagram y en tiktok nos encuentras como la media tijera en ex búscanos como arroba tijera media y búscanos en el canal de youtube de sergio antonio camacho para que no te pierdas todos los contenidos que tenemos en la media tijera en las diferentes redes sociales yo soy sergio camacho esto fue la media tijera radio nos escuchamos en la próxima a través de groovy fm rocking the retro vibes